El comando del Departamento Policía Cesar logró en las últimas horas la captura de una persona en Flarencia, la cual pretendía comercializar estupefaciente en menores dosis. Este caso operativo fue adelantado por unidades de la Seccional de Investigación Criminal, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Mediante diligencia de registro y allanamiento, realizó la captura en Flarencia de Giovanni Senrique Ibarra Martínez, quien tenía en su poder 25 dosis de bazuco lista para su distribución. Mediante labores de indagación, patrullaje y aporte de fuentes humanas, se identifica esta vivienda. La cual estaba afectando en el entorno de la zona. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como detenido por el delito de tráfico de estupefacientes. El ciudadano y la droga incautada fueron dejadas a disposición de la autoridad competente en turno Fiscalía URI de Valledupar.